Y en San Cristóbal, decenas de jóvenes, la mayoría de estudiantes universitarios realizaron una jornada por la paz y la democracia en la misma instaron a la juventud a que ejerza su derecho al voto en las venideras elecciones. Carlos Valdés con los detalles en la siguiente historia. Esta actividad fue desarrollada en el Parque Piedras Vivas de esta ciudad y en la misma fueron realizadas presentaciones artísticas, literarias y culturales para concientizar a los jóvenes sobre la importancia de ejercer su derecho al sufragio. Esta actividad se está realizando con el propósito de hacer un llamado a la sociedad y en especial a la juventud para que este 15 de marzo ejerzan su derecho al voto. Ya que esta es la vía de elegir de manera pacífica, cívica y democrática a quienes van a ser nuestros representantes. En esta jornada juvenil también fue leído un manifiesto en el cual los organizadores de este evento puntualizaron su pedido a la sociedad dominicana. Queremos dar nuestro parecer sobre la conyuntura y proponer un pliego de demandas como estas son. Número uno, estamos dispuestos a defender los espacios democráticos existentes en nuestra demarcación geográfica. Número dos, apoyamos las manifestaciones que se pronuncien para fortalecer el sistema democrático y no las que se han usado para levantar consignas relativas a la toma del poder político. Número tres, exigimos que la OEA y las demás organizaciones internacionales a cargo de diagnosticar lo que realmente pasó con los equipos de la Junta Central Electoral presenten los anteposibles los resultados de su investigación y se lleven a los tribunales de la República a los responsables. Tal como expresó el Presidente de la República en la redención de cuentas del pasado 27 de febrero. Desde San Cristóbal, Carlos Valdés, CDN.